Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo Bop Bop Y el ra Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, papá Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Ra, 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 ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tu quieres hooka pásamelo en 20 Pum pum Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, Pum 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 y el pum 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 pum, treepa de bollo. Nua que polene la elga chevin love, Dame la verdadera love. Dolby estoy, pa y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, Scurry do papa, y el pum 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 pum. Tú quieres hooka. Pásame los 20. Tú quieres juzgar Pásame los veinte Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no Pásame los veinte Tú quieres juzgar Pásame los veinte Si no Te voy a romper los diez Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Esqui mi mimo qué fue Pasa la manguera Pasa la manguera Si no Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te vago con problema Pasa la manguera, si no, te vago con problema